Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos en el aeropuerto porque hoy os vengo a enseñar el nuevo coche que ha inventado el gobierno de los santos Con alas Vale, no era broma ¿Te imaginas que inventen algo así, tío? Yo la verdad es que no me lo imagino porque para qué inventar un coche con alas y ya hay aviones, ¿no? La verdad es que sería algo que no tendría mucho sentido, pero bueno, cuidado con este, tío Ay, 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 epa, eh, ¿esto no es muy largo? Digo, ah, vale, digo, espérate, es que creo que esta acrobacia está un poco mal hecha, pero no, 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 está bien, está bien Vale, voy segundo, es que me he rayado un poco, tío, de verdad, con la acrobacia, no me esperaba que fuera así Eh, eh, espérate Ah, vale, que solamente una vuelta, vale, pues estamos jodidos Estamos jodidos porque este tío va primero Y yo quiero quedar primero Y la meta está ahí Y no lo voy a pillar, y me voy a poder triste En fin, vamos a por la revancha porque me cago en mi vida Pues nada, chicos, eh, llegó el momento en el cual tenemos que dejar el listón bien alto Porque la carrera anterior nos ha humillado un señor que nadie sabe cómo se ha puesto por delante nuestra Y, bueno, en resumen es que me ha ganado y eso ya para mí es una humillación total y plena ¡Cuidado con la farola! ¡Madre mía de mi vida! Me he visto esa farola plasmada en mi frente ¿Cuál mosquito? Que te chocas con él cuando vas en bici ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a la curva esta! ¡Uf! Esa curva era muy clave porque venían todas las motos por detrás súper pegadas Y digo, bueno, ya está, freno aquí, me envisten por detrás y me mandan a tomar por saco Pero no ha pasado eso, por lo tanto hay que aprovechar esa oportunidad ¡Bum! ¡Madre mía! Me la estoy jugando ¡Uf! Vale, 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 vale El primero, mmm, está ahí Y todos lo estamos viendo, ¿verdad? ¡Estupendo! Eso confirma que no tenemos mal la vista ¡Ojo! 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 Mmm, vale, tenemos que pillarle ya, ¿eh? O sea, oye, este salto, este salto me inspira muy poca confianza Cuidado con el pino, por Dios, vale Me he comido el pino pero no me he muerto, de verdad, gracias, gracias Pino, te lo agradezco mucho No sé dónde cojones estoy, pero, 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 pero Se me ha escapado el primero mucho, se me ha escapado mucho Yo no sé ese hombre, yo no sé ese hombre de dónde ha salido Pero, 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 pero yo no sé ese hombre por qué no se la pega igual que yo No lo entiendo yo, es muy bien, pero bueno Vale, vale, vale A ver, yo todavía Tengo una ligera esperanza, ¿sabes? De pillarle Una muy ligera, pero, pero la tengo, ¿sabes? Que es lo importante en la vida Nunca perder la esperanza, pero me da a mí que por mucha esperanza que tengamos A ese tío no lo pillamos ya ni para atrás Bueno, o sí ¡No! La curva, tío, la curva La pinche curva de la verga, güey Tío, en serio No, 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 no quiero que me pillen, no quiero que me pillen